Con la bendición de Dios, seguimos siendo los dueños de tu corazón Ya tú sabes, mega fiesta, Perú, Perú, Perú Como lloran mis ojos, ya no me quedan cárimas Al verte con otro, maldita mujer Mis amigos decían, mi familia también Y yo no les creía Que andas con uno y otro y eres infiel Yo te adoraba como nadie amé Toda mi vida yo te entregué Y tú me engañabas Y tú eras infiel No puedo contener mi llanto Al verte en otros brazos Sufriré Pero sé que te olvidaré Infiel Pablito Meléndez ¡Salud por ella! ¡Salud! ¡Salud por ella! Como lloran mis ojos, ya no me quedan cárimas Al verte con otro, maldita mujer Mis amigos decían, mi familia también Y yo no les creía Que andas con uno y otro y eres infiel Yo te adoraba como nadie amé Toda mi vida yo te entregué Y tú me engañabas Y tú eras infiel Y tú eras infiel Nunca jamás encontrarás Aquel amor que yo te darás Tarde o temprano lamentarás Y llorando me buscarás Nunca jamás encontrarás Aquel amor que yo te di Tarde o temprano lamentarás Y llorando me buscarás El Tarde o temprano lamentarás El Tarde o temprano lamentarás Y haré producciones Tarde o temprano lamentarás Y llorando 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 lamentarás Gracias.